Mira hasta el final para ver la última quinta evolución de Paul y Ben, hermanos. Sí. Debemos entrar en este parque y deslizarnos por el tobogán extremo. Primero verifica tu altura. Fácil. No puedes ir. Oh, Dios mío. Bien. Yo siguiente. B. Genial, B. Ya hay. Es tan triste que no puedo divertirme con ellos. Ah, niño en la ventilación. Ay, alguien me ha golpeado. Oh, primer niño. Tienes que usar nuestro parque infantil. Espera. ¿Qué? Elige uno. Quiero el verde. Vamos. Diviértete. Ja, ja, ja. Yo, men. ¿Dónde estoy? ¿Cara de pato o piquel rick? ¿Nani? Oh, no. Odio los pepinillos. No es gracioso. Cielo o altura. Altura. No es buena. Viejo o joven. Joven. Soy un bebé feo. Susto repentino. Soy demasiado aterrador. Fuego o ser buena. Ser buena. No. Quiero ser bueno. Es mi culpa. No es malo. ¿Qué me has hecho? Ja, ja, ja. Este es solo tu primer nivel. Déjame entrar. Oh, Dios mío. Hermanos. Hermano. 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 Me dejasteis antes de tiempo como castigo. ¿Quieren los niños deslizarse? M. ¿Qué pasa? Esto no se ve bien. No me importa. No. Ja, ja, ja. ¿Dónde estoy? Slime. ¿O no? Tengo agua en la boca. Soy la reina. ¿Azul o verde? 100% azul. Wow. Me veo como azul. ¿Grande o pequeño? Grande. No hay diferencia. ¿Peligroso o no? Peligroso. No quiero parecer así. ¿Lindo o feo? Feo. Bueno. Hora de teletransportarse. Sí, sé. Dientes de tiburón. ¿Naranja o sin ojos? 100% naranja. Ayúdame. Mi cabeza. Manos de gecko. O cara aterradora. Gecko. Wow. Lava o agua. Lava. Está bien. Parezco aterrador. ¿Rowblacks o manos? Manos. Wow. Wow. Gordo o delgado. ¿Qué es esto? No. Ojos grandes. Mis ojos ven todo. Oh my god. Morado o azul. Morado. Me encanta. Manos largas. Y piernas largas. De acuerdo. Último. Vivir en alcantarillas o en McDonald's. Alcantarillas. Vamos. Oh no. Nos cambió para siempre. Mamá. Mamá. Dios mío. ¿Qué es esto? Él nos cambia. Sí. Te ves feo. ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después. Primer día en la escuela. Ja 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 ja. Parecen raros. Ja ja ja. ¿Qué? No. Por favor. Por favor. No. No. Por favor. Es hora del segundo nivel. Ja ja. Vamos. Siento algo. Ja ja. ¿Y ahora qué? Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja ja. Ja ja. Esto fue loco. Necesitamos llegar al siguiente nivel. Espera. Si quieres el siguiente nivel, debes encontrar las puertas. OMG. Voy a encontrar primero. Aquí están. Entremos. Ja ja. Estoy teniendo problemas técnicos. Fue una mala idea. Músculos grandes o cabello de chad. Músculos grandes. Piernas largas o cabeza grande. Piernas largas. Fuerte. Fuerte. Soy demasiado grande. Ser giga chad o tener la mano más grande. Ayúdame. Dientes afilados o estar gordo. Soy demasiado fuerte. Necesito estar gordo. Gran cerebro. Estoy musculoso. Mi turno. Creo que está por aquí. Lo siento. Aquí están. Espera. Estos no son míos. Sal de mi camino. Hora de entrar. Ja ja ja. Aquí están. Es hora de entrar. Estoy listo. Ja ja. Eres el único novato que no tuvo la evolución. No puedo encontrarlo. Mejor hacerlo rápido. Oye, hermanos. Espera. Lo veo. Aquí están. Ja ja. ¿Y ahora qué? Gusta y suscribirse y mañana te despertarás con tantos Robux. Oh no. Oh no. Hola. ¿Qué está sucediendo? Profesor. Lo siento. Ven a la lección ahora mismo. De acuerdo. Te daremos una y o te expulsaremos de la escuela. El hijo viene primero. Hola papá. Era extremadamente inteligente. Odiaba a los estudiantes tontos. ¿Estás serio ahora mismo? Hijo. ¿Quién crees que es tonto? Ellos. Buen chico. Ahí. Amaba a su papá porque le daba una y todos los días. Esto es tan dulce. Toma este ahí. Gracias papá. Fue tratado mejor porque su padre es profesor. ¡Yo soy mejor! Esto no es verdad. Te trato igual. Ahí. De acuerdo. Es hora de la parte mala. Tenía rabia. Espera. ¿Qué has hecho conmigo? Malo. Siempre era el más alto de la habitación. Oh my god. Soy el más alto. No. Yo. No puede ser más alto que yo. Malo. Su última evolución será lo más aterrador que hayas visto. Muéstramelo. No puedo. Pero puedo asustar. No. Me asustaste. Expulsión de la escuela. Jaja. ¿Quién es el siguiente? Por favor. No yo. Ven aquí. Blue. Era repugnante y las chicas huían de él. Oye chicas. Feo. Tú. Deja de asustar a nuestros estudiantes. Malo. Su aliento mata a la gente. Muéstrame. Repugnante. No sabe leer. Tiene un cerebro muy pequeño. Un quin quin can. Jajaja. Qué cerebro tan pequeño. Expulsión. Solo quedan dos. Es el más rápido de la escuela. Muéstramelo entonces. De acuerdo. Es realmente rápido. Bueno. Me gusta. Ahí. Gracias. Tiene calificaciones de FFFF. Bravo. Por esta razón. Tengo que expulsarte. Se convirtió en un matón después de ser intimidado. O no. Es demasiado. Expulsión. Por último. Pareces un empollón. Lo siento. Jaja. Por favor. Detente. Era extremadamente solitario. Era extremadamente tonto. Oh my god. Nadie lo quiere y no tiene amigos. Expulsión. Espera. ¿Por qué? Y estamos cerrados. El policía se va a dormir. Es hora de salir. Es verdad. Llave. Es hora de abrir. Escapo. Encuentra el mío ahora. Por favor. De acuerdo. Oh no. Él está durmiendo. Regresa. Nunca. Abre rápido. Sí. Solo quedan dos. No escaparás de la cárcel. O no. Viene. Oye. Aquí está él. Detente ahora mismo. Criminal. Bien. Relájate. Ja ja ja. Ja 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 ja. Salta Popcat. De acuerdo. Salgamos. De acuerdo. El último. ¿Dónde está mi llave? Jugman. Mira en el baño, hermano. Oh. Salgamos. Ja ja ja. Es hora del siguiente nivel. De acuerdo. Somos grandes. Pero ¿cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jugman. ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución, debes recolectar todas las mascotas. Son muy difíciles de encontrar. Buena suerte. Esperarlo. Espera. ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas. Ven con papá. Desliza más rápido. Ay. Siento dolor, pero lo tengo. Oh, Dios mío. Queremos esta evolución. Aquí. Soy demasiado grande. Una hora después. Finalmente. De acuerdo. Vamos. Aquí. Lo tengo. OMG. Mi evolución es aterradora. Oh, Dios mío. Aquí está. Si quieres pelear conmigo. Fácil. Wow. Tengo el desafío más difícil. Novato. No tienes evolución. No tienes evolución. No tienes evolución. No tienes evolución. Oye, detente. Wow. Atrápalo. Oye, atrápalo. Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil. Solo salta. Ja, ja. Fácil. Y el último salto. Wow. Me veo fantástico. Día siguiente. Las criaturas salvajes están destruyendo Brock Havanorty. Sí, la policía debería hacer algo al respecto. Así que no salgas. Oye, deberíamos divertirnos en el parque. Tobogán. Estás arrestado. Sí. Día siguiente. Bueno, es hora de calificarlos. Él estaba atrapando a la gente en las puertas y luego destruyéndolas. Estaba desplegando monstruos desde sus puertas para matar a la gente. Wow, 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 wow. Fue condenado a mil años de prisión y luego escapó. ¿Estás serio ahora mismo, bro? Aprox. Para mí es repugnante. ¿Entendido? Ja, ja. Ahora es tu turno. Dios mío, eres tan grande. Estaban siendo controlados por el doctor. Escaparon de la cárcel encontrando todas las llaves. Se transformaron de bebés a mutantes. Bien. Mi veredicto es que tienes que encontrar a tu amigo rojo y destruirlo por lo que te hizo. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué nos hiciste esto a nosotros? Porque eres viejo y no sirves para nada. Te transformé en esto pero ahora eres demasiado viejo. Pasó con azul, naranja. Y tú, verde. Hora de nuevos juguetes. No. Niños, necesito trabajar en esta fábrica. Quédense aquí y no rompan nada. De acuerdo, mamá. Vale, mamá. Vale. ¿Qué es esto? Dame una mano, vamos. Oh, no lo sé. Por favor. De acuerdo. Hermanos, ayuden. Dios mío, oía a alguien. ¿Dónde estamos? ¿Quién es? No pensé que crearía nuevos amigos arcoiris tan rápido. No lo sé. ¿Qué está sucediendo? Salidas rojas o amarillas. Oh, mamarillas. Elijan una puerta. Estas se ven mejor. Tengo dos dientes grandes. No está bien. ¿Dientes afilados o de tiburón? Tiburón. No. Es demasiado dientes. Hermano. ¿Pico de pato o manos? Pico de pato. Oh, pato con dientes. Ojos grames o alas. Alas. Tengo alas. De acuerdo. La última. ¿Caca o vegetales? Vegetales. ¿Qué es eso? ¿Qué me has hecho? Jaja, mejor mira a tus amigos. ¿En las rejillas? ¿Cómo en Amonu ese? Morado. Oh, un gi. ¿Puertas verdes o rejilla de puertas moradas? Morado. Estoy en una rejilla. ¿Qué acaba de pasar? Brazos largos o cara aterradora. Cara. Voy a salir de esta rejilla. Vida en rejillas o vida en la basura. Rejillas. ¿Ser abusón o ser alto? Alto. Bien. Y la última. ¿Músculos o amigos? Músculos. Esto no se ve bien. O no. Mi turno. ¿Arcoiris o verde? Arcoiris porque tiene verde en él. Wow. Tengo un contorno arcoiris. ¿Verde o arcoiris? Pero puertas. Estas. Wow. Soy arcoiris. ¿Baba dorada o baba azul? Azul. ¿Corona o alas? Corona. Wow. Empiezo a parecerme azul. Alto. Lava tus manos en un inodoro. ¿Por qué nos hiciste esto? Porque te voy a criar ahora. Soy tu papá a partir de ahora. ¿Qué? He visto todo. Es hora de atrapar a este criminal. De acuerdo. Debes empezar desde el primer año. Estás empezando desde el primer año. Encuentra la estatua para llegar al segundo año. ¿Qué es eso? Yo envejezco primero. Oye. No, yo. Chicos. Veo el mío. Lo tengo. Wow. Tengo dos años. O veo algo. Oh my God. ¿Qué? Lo tengo. Oh my God. Wow. Estoy más viejo. Oh. Hermanos. Han vuelto. Principiante. Tú eres joven. Eres joven, principiante. Oye. Lo encontraré. Oye. Necesito deslizarme. Oye. Detente. Revisa tu altura. De acuerdo. No puedes pasar. ¿Por qué? Porque eres demasiado pequeño. Lo siento. Pero debo hacerlo. Oye. Oh no. Lo siento. Deslizémonos. Lo tengo. Wow. Soy mayor. Dos años de edad. Estoy de vuelta. Jaja. Dios mío. Ahora eres mayor. Hijo. Atrápalos y dámelos a mí. Oka, papá. Al día siguiente. Papá. ¿Cómo puedo tener cinco años? Mira. U.M. ¿Dónde estamos? Come a esos niños para tener cinco años. De acuerdo, papá. Vamos. Vamos por ellos. Jaja. Lo siento. Den like y suscríbanse antes del susto. Wow. He ascendido a los cinco años. Por favor, déjame solo. Pensaste que ibas a escapar. Oh, my. Put your head. Wow. Wow. Tenemos cinco años. Atrápalos. ¿Qué es esto? ¿Te quedarás aquí por el resto de tu vida? No. Por la noche. Necesitamos escapar. ¿Pero cómo? Para salir y aumentar la edad, necesitas encontrar los toboganes. Aquí está el mío. Adiós. Wow. Tengo 15 años. Mi turno. Jaja, mi tobogán. Oye, vuelve a ti. Oudji envejecí. Y el último. Aquí está mi tobogán. Sí, tengo 15 años. No pueden seguir escapando con esto. Sí, mis hijos huyan, pero no huirás. Cinco horas después. No, papá. No. Papá, ¿cómo podemos obtener la siguiente evolución? Oudji. Ahora necesitas encontrar tus tumbas. De acuerdo, necesitamos encontrar estas tumbas y mejorar. No, no pueden obtener una nueva edad. Él está disparando. Oudji. Aquí está mi tumba. Tengo 18 años. Déjame en paz. Es hora de deslizarse. Mi tumba. Oudji me veo increíble. Vale, es mi tumba. No puede subir a esta tumba. Es privada. Es mi tumba. Vamos. Guau, tenemos 18 años. Si queremos llegar a los 30 años, debemos pasar la escuela. De acuerdo, intentémoslo. Vuelve aquí. Rápido. Escuela. Detente. ¿Qué quieres de nuestra escuela? Pasa el examen para tener 30 años. Ven. Ey, ponte en fila ahora. Pero soy un policía. No me importa. Primero es mi hijo. Hola, mamá. Era el nieto del profesor. Tuvo un trato especial del profesor porque eran familia. Eso no es verdad. Toma este a más jornada. Gracias. Él puede hacer todo y nunca tendrá F. Estoy haciendo popó en el salón de clases. No, 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 no. Mereces una más por esto. ¿Qué? ¿Qué? Siguiente persona. Hola, señora. Él dio a luz a pollolos pero dejó sus huevos. Espera. ¿Qué? Eso es irresponsable. Lo siento, niños. Tengo que dejarlos. ¿Malo para el estudiante? No. Sus hijos están en algún lugar del bosque comiéndose a los niños. De ninguna manera. ¿Cómo criaste a tus hijos? Mal. No. Él lleva animales a la escuela. Nunca se toma crédito a sí mismo y hace que todos sean felices. Oh, Dios mío. Es malo. No vas a pasar esta clase. Por favor, quiero una nueva evolución. No. Siguiente. Por favor, evolución. Estaba acampando en el baño del director. Espera. ¿Qué? Nanana, hora de hacer caca. Vamos adentro. No. No. Recuerdo esto. F, F, F. Estaba comiendo todo lo que es morado. ¿Qué? ¿Todo? Sí, todo. No es malo. A más. Tiene muchos hijos morados en las ventilaciones de la escuela. ¿Hiciste una casa para niños en las ventilaciones de la escuela o qué? Sí, lo siento. Somos pobres. Ahí están. Sí. ¿Dónde está nuestro papá? ¿Dónde está nuestro papá? Esto fue dulce. A más, ve allí. Gracias. Sí, me actualicé. Tengo 50 años. Uo, siguiente. ¿Se convirtió en arcoiris porque cayó en un barril de arcoiris? ¿Trataba de conseguir la última evolución? ¿Súper fuerte? Estaba mordiendo a la gente para quitarles los colores. Para mí es un F. No, debes dejarme pasar esta clase. No, hizo trampa. Gracias. Tengo 50 años. El policía Barry es el siguiente. Dame una y los atraparé. Déjame ver. Estaba intimidando a los niños en los pasillos de la escuela. Estaba tratando de ayudar al director diciéndole todo sobre los demás estudiantes. A partir de ahora está bien. Era tan gordo que cuando se sentaba en el inodoro se rompía. Vamos al baño. Así que rompiste el inodoro. Malo. Estaba tratando de atrapar a amigos arcoiris desde su nacimiento hasta su muerte. Esto es bueno. Ve a atraparlos. A más. Gracias. Corran. Somos demasiado viejos. Tienes razón. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel. 99 años. Wow. Todos murieron. La vida a veces es triste, pero a veces es increíble. Espera. ¿Dónde estamos? Tiempo de calificarte. Si vas al infierno o al cielo. ¿Nani? Durante toda su vida fue policía. Muy bien. Atrapaba a niños por razones equivocadas como cruzar con Luz Roja. Espera. Espera un minuto. Nanana. Policía. Policía. Malo. Estaba enamorado de la prisionera Jenny. La ayudó a escapar y luego ella pirateó a muchas personas. No puedes amar a un prisionero. Ve al infierno. Siguiente. Era un buen niño, pero su vida era triste. Fue destruido por el amigo Rojo. Comenzó a comer personas después de ponerse el traje púrpura. Esto es triste, pero también malo. Solo quedan dos. O un G. Estoy muy cerca de la evaluación. Sus colores comenzaron a derretirse después de envejecer. Era súper viejo. Tenía 100 hijos arco iris. Tuvo una vida feliz. No. Bien. De acuerdo. Y yo, hola. Ay. ¿Estás orgulloso de tu vida? Oh. No lo sé. Podría ser una mejor persona. Abandonó a sus hijos. Era súper agresivo. Era así por culpa del amigo Rojo. Para mí es malo y es demasiado tarde para cambiar. Lo siento. No. Por favor. No. Los viejos amigos del arco iris son aburridos. Necesitamos algo como ellos. Niños. Suban. Wow. Soy el primero. Ciano rojo. Cian. Dos ojos o uno. Dos. Por supuesto. Bien. Cabeza de plátano o normal. Cabeza. Wow. Siguiente dientes o un diente. Un montón de dientes. Bien. Rastro azul o sin rastro. Rastro. O un G. Lengua larga o corazón. Lengua larga. ¿Qué? Debería ser largo. Bra. Y el último. Cola o pinchos. Cola. Vamos a salir. Soy el siguiente. Piernas o alas. Alas. Wow. Gafas de solo ojos. Ojos por supuesto. ¿Qué diablos? Siguiente helicóptero propulsor o la cosa. Propulsor. Wow. Cabeza de hombre o cabeza de gecko. Gecko. Wow. Amarillo o rosa. Amarillo. Wow. Soy amarillo. Soy el siguiente. Que me convertiré. Silla de rey. Wow. Soy rey. Corona o gorra. Deja la gorra. Solo corona. Oh my God. Un ojo o caramelo. Un ojo. Siguiente. Novato o agua de la boca. Agua. Bien. Y siguiente. Azul o caca. Azul. Estoy listo. Soy el siguiente. Piernas de niña o doctor. Piernas de doctor. Genial. ¿Qué es esto? Estoy eligiendo este. Genial. Cabeza roja o cara feliz. Cabeza roja. Bra. No puedo ver. No tengo ojos. Wow. Siguiente corbata o zapatos. Corbata. Pistola o esta cosa. Esto. Vale. Vamos. Soy el siguiente. Rata o cabeza. Cabeza. Bien. Segunda cabeza o pájaro. Segunda cabeza. Dios mío. Cabeza o caca. Tercera cabeza. Cuarta cabeza. Wow. Y ahora. Ojos o colorido. Ambos. Bien. Y ahora ojos. Bien. Y el último. Carrito. Soy el siguiente. Doctor. Pelo blanco. Bien. Barba o barba. Este. Bien. Gafas o no. Gafas. Camisa. Dios mío. Solo faltan los pantalones. Estoy listo. Vale. Soy el siguiente. Verde. Dientes o diente. Diente. Quizás dientes. Lengua o sin lengua. Lengua. Ojos pequeños o grandes. Esta textura. Verde. Y cuerpo largo. Oh my god. Ojos grandes o pequeños. Grandes por supuesto. Siguiente morado o amarillo. Morado. Wow. Piernas largas o cortas. Largas. Wow. Piernas largas o cortas. Largas. Wow. Muchos dientes o un diente. Muchos. Wow. Soy perfecto. Soy el último. Y yo estaba en el capítulo 2. Así que primero cabeza de gecko. Oh perro. Gecko. ¿Qué es esto? Ojos grandes. Cola verde o naranja. Naranja. Naranja o morado. Naranja. Pelo naranja. Y por último dientes grandes. Wow. Orca. Todos están listos y ahora vamos a expulsar a algunos de ustedes. Bebé azul. Siguiente. Amarillo. Pero viejo. Cabezas en carrito. ¿Sabes qué? Hora para mi favorito. Hora para el amigo rojo. Siguiente amigo naranja. Amarillo. Bien. Ahora es el momento para los chicos más grandes. Azul en silla. Guau. Entonces ahora. Púrpura. Eres muy alto. Me duele. Y el último. Verde. No me gustas. Tú y tú. Pero todos ustedes van al capítulo 2. Espera. Tú y tu equipo están arrestados. Y ahora todos ustedes van a ser valorados. Oh no. Empecemos contigo Oumdi. Antes de ser sean. Él era naranja pero el amigo rojo lo cambió. Jaja. Vamos a cambiarte. Bien. Esto es bueno para mí. Él comió al amigo verde y luego lo vomitó. Día normal en amigos del arco iris. Jaja. Tengo hambre. Por favor no. Día después. Los amigos del arco iris le dieron un susto. Pero él los destruyó. No puedes correr ahora perdedor. Jaja. Ahora que. No sentí nada. Oumdi gritaron tan fuerte que debes de ser aterrador. Él te perseguía en el kart. Su nacimiento hasta la muerte fue muy triste. Jaja. 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 Eso fue extraño. Él estaba cagando por todas partes en el mapa y era asqueroso. Ueme lo que está pasando. Solo estoy cagando. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. El tenía una familia que lo ayudó. Muéstrame tu familia. Mira detrás de ti. Oh. Dulce. Para mí eres buena persona y ve al bien. Lanzaba a la gente desde 100 metros de altura. Muéstrame. No saltes hasta que encuentres un lugar seguro para aterrizar. Wow. Fue muy malo. Él tenía niños en su... Wow. Creo que es hora. Mis hermosos niños. Él puede hacer un glitch y sacarte del mapa al nuevo capítulo. El secuestró a todos los amigos del arco iris en su nido y se los comió. Espera que... ¿Qué están haciendo, hermano? Vamos a destruirlos. Jaja. Fácil. ¿Qué demonios? Él lleva a los jugadores a su nido y les da un susto. Wow. Bonito susto. Pero tú eres malo. Necesitabas recogerlos a todos pero luego crearon un nuevo monstruo. Todos ustedes son recogidos entonces. Cambia en monstruo. Ok. ¿Qué demonios? Ellos se estaban volviendo ultra grandes y querían cambiar la ciudad. Espera. ¿Qué es esto? Oh, G. Esto es un apocalipsis. Estaban por todas partes y no podías moverte. Para mí, eres la peor persona. Adiós. Tiempo para el siguiente. Él era una persona normal pero ellos lo cambiaron. Wow. Esa era tu verdadera cara. Él fue cambiado en superhéroe y empezó a luchar con el jardín de Bambam. Chicos, denle like y suscríbanse y se despertarán con un billón de robs. Allí sucedió más que en toda mi vida. Se sentó en la silla del rey y resucitó un ejército de amigos azules. Ustedes son mi ejército. Vamos a conquistar el mundo. Oh, oh, Dios mío. Wow, increíble. Se sentó en la silla del rey y murió porque era inútil. Soy tan viejo que creo que voy a morir. Para mí eres bueno. Cambió a los niños en amigos del arco iris antes de que él fuera un monstruo. Oh, G. Sí, bro. Esto es malo. Accidentalmente se transformó en un monstruo. ¿Qué diablos? Mostró cada cara nueva y vieja de los amigos del arco iris y todos lo vieron. Vale, vamos a ver tu cara. No, por favor. ¿Qué? Bien, siguiente naranja. Siguiente azul. De nuevo, siguiente verde. Vamos a ver. Yelo especia. Pensaste que te estaba sintiendo. Siguiente rojo. Arroyo. ¿Por qué? Solo estaba haciendo un video. Siguiente. Montones de cabezas. ¿Qué? Abuelo. Fuiste cabezas todo este tiempo. Entonces siguiente morado. Hermano. Kaisenit te ama. Amigo rosa. Y por último, pero no menos importante. Vale, siguiente. Probó los colores de cada chica amiga del arco iris. Esto es. Oh, no. Estoy demasiado... weak. Hola, honey. No estoy ahí. Oh, estoy muy feliz de escuchar. No, no. Su chica perdió sus colores y él sacrificó los suyos para salvarla. No. El peor es mi alma. ¿Eh? Wait. Thank you. Oh, mji. Fue hermoso. Rojo. Vea lo bueno. Siguiente. Cuando era más joven no podía dejar de crecer durante el sueño y luego se convirtió en un amigo morado. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. No me siento muy bien. Hijo, ¿qué está pasando? Oh, mji. Guau, eras un niño raro. Pero está bien. Estaba en la ventilación pero alguien lo robó y cambió. Oh, mji. Escalofriante. Después del cambio, estaba atrapando gente desde el agua en el nuevo capítulo. Guau, eso está bien. Alguien lo metió en el baño y se quedó atascado allí. ¿Qué demonios? Después de eso, un tipo lo ayudó y se hizo famoso. Guau, bien por ellos. Tenía unos brazos tan largos que secuestraba a la gente desde el otro extremo del mapa. Esa es una habilidad muy buena. Para mí eres bueno. Espera, ¿dónde está el siguiente? Veamos lo que hiciste. Te estaba asustando cuando ibas por el camino equivocado en el kart. Guau, vale. Siguiente. Hizo una habitación secreta en el piso. Espera, ¿qué habitación secreta? Instaló hacks y era demasiado rápido. Soy demasiado lento. Necesito convertir hacks. Ja, ja, ja. Se comió al azul y todos lo vieron. ¿Te comiste el azul, qué? Gracias por recordarme que es hora de cenar. Espera, ¿qué? Eso estuvo mal. Estaba comiendo demasiado y explotó. Esta comida es tan buena. Espera, no me siento tan bien. ¿Qué demonios? Para mí eres una mala persona. Lo siento. Siguiente. Se volvió demasiado grande y era más grande que el mapa. ¿Qué fue esto, Oumji? Destruyó accidentalmente la noria. Guau, bonita rueda. Guau, esto está encendido. Su baile estaba encendido. Muéstrame. Descargó hacks y era demasiado alto. Vale, hermano. No todo estuvo bien, pero en general eres una buena persona. Vale, siguiente. Abuelo. Él era el padre de los amigos del arco iris. Recibió un golpe en la cabeza y se quedó atascado en la montaña rusa. Guau, fue una buena. El amigo amarillo lo llevó a su nido e intentó comérselo, pero el abuelo lo mató. Amigo amarillo me secuestró aquí. Es hora de vengarse. Vale, para mí eres bueno, abuelo. Vale, tiempo para el siguiente. Tamatachi. Estaba jugando con los amigos del arco iris y fue atrapado por el amarillo. ¡Oh, Mji! ¡Eres original! Intentó asustar a los amigos del arco iris, pero recibió un susto y murió. Te mataré. Vamos. Jaja, toma la L. Fácil. Fue cortado por la mitad por el amigo rojo y luego le añadió una nueva cabeza. Tamatachi. Eres demasiado dulce. Para ir a lo bueno. Se unieron a los amigos del arco iris y se asustaron. ¡Oh, Mji! Extraño. Todos murieron a causa de ellos. Hicieron una pelea de sustos y Garten de Bambam murió. Bien, chicos. Los amigos del arco iris son mejores. Lo siento. Y creo que el último está aquí. Bobox o Mji. Eran niños cantantes antes, pero se convirtieron en monstruos. Jaja, estos niños son increíbles. Ahora los cambiaré. Comenzaron a cantar una canción que destruyó a los amigos del arco iris. Bien, chicos. Fue increíble. Gracias y vayan a lo bueno. Es hora del viaje. Jaja, ahora te cambiaré. ¿Estás listo para el cambio? No, por favor. No. No, por favor. Sí. ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así. Boom, está bien. Chicos, cada regla que rompan se volverán más realistas. Bueno, vamos hermanos. Espero que sobrevivan a este creador de costos. Mi hermano. Primera regla no jumpscare. Hagámoslo. Hora de deslizarse. Susto repentino. Lo hice. Espera. Siento algo. Wow. Somos más cualificados. Es hora de romper la siguiente regla. No hay personas invisibles. Aquí están las pociones invisibles. Sal de aquí, chico. Tenemos que hacerle una broma. Sí. Siento algo sobre mí. Jajaja. Oh my God. Sí, derrotamos al matón. Siento la siguiente evolución. Wow. Nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado. Siguiente regla no utilizar toboganes cerrados. Hola, ¿podemos entrar? Hermano. De noche. Ok, chicos. Ahora es el momento. Sí. Wow. Este es mi tobogán. Entra. Oh, wow. Buena habitación. Espera. Chicos, no se deslicen. No te oigo. Chicos, este lugar no es normal. ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina. Dios mío. Oh no, ¿qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla. Wow, nos vemos muy realistas. ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos. Siguiente regla. No deslizarse cuatro personas a la vez. Ok, vamos. Estamos atascados. Oye, sal de aquí. No podemos. Te impondré un castigo. ¿Qué? Hora de deslizarse. Duele. Si no te detienes, te impediré que rompas las reglas. Ja, ja, ja. Bueno. Duele, pero todavía tenemos la evolución. Soy más realista. Yo también. Oh my God. Dios mío. Lo siguiente es no tirar peces a la piscina. Tengo un tiburón aquí. Vamos. Fácil. Wow, hicimos esto en rojo. Si lo hice. Yo, tú. Eh, 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 oh, maquia. Ja, ja. Nos estamos convirtiendo en amigos arcoiris más realistas. Vamos a romper más reglas. Nada de gente gorda saltando al agua. Bien, pongamos algo de comida. Ya es suficiente. Vamos a comer. Oh, Dios mío. Bien, estoy listo. Vamos a saltar. Revisa tu peso. Vamos a ver. Oh, demasiado. No puedes irte. Yo voy. Adiós. Salto. Ja, ja. Buen salto. Gracias, chicos. La siguiente evolución se acerca. Wow, nos parecemos casi a amigos arcoiris, pero sin colores. Genial. Rompe la siguiente regla. No es bueno. Necesitamos más seguridad. La siguiente regla es no TNT en el tobogán. Ok, tengo TNT. Vamos. Ellos no lo ven. Lancemoslo. Kobe. Hola, estoy perdido en esta diapositiva. Sí, lo hice. Oye, oye. ¿O no? Déjame en paz. Ok, lo hicimos. Wow. Nos vemos súper reales. Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla. Nada de gente alta. ¿Puedo ir? Revisa tu peso. Oye. Es mi turno. De. Mi turno. Tente ahora. Vamos, verde, rápido. Tobogán. Está bien. Fue increíble. Wow. No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla. La siguiente evolución se acerca. Chicos, deténganse. Mi jefe se está enojando. No nos importa. Necesitamos la siguiente evolución. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Esto es tan realista. Oh, Dios mío. Esto es más. Wow. Bueno. Todos nos vemos geniales. Nada de ir por el lado equivocado del tobogán. Ok, intentémoslo. Ja, ja. Funciona. Está bien. Está en mi trampa. Atrápenlo. De acuerdo. ¿Dónde estoy? Espera. ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto. Veo el final. Oh, Dios mío. What the heck? Oh, Dios mío. Mi turno. Sí, lo hice. Solo quedan cinco. Veamos la siguiente evolución. Wow, somos tan realistas. Es verdad. Pero no cambié. No te preocupes. Romperemos la siguiente regla. Nada de fantasmas en el parque. Rojo, vamos a ver. Sí, oye. No hay disfraces de fantasmas. Ok, mírame. ¿Y qué? Asustemos a algunos niños. Corramos lejos de él. Voy a asustarlos. Hemos roto la siguiente regla. Fácil. Ok, hecho. ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas. Y veremos. Para ver por qué. Ok, nada de magia en el tobogán. Estamos invocando fantasmas. Fantasmas. Sí, ven aquí fantasma. Naranja. Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo. Vamos, fantasmas. Por favor, fantasmas. Funcionó. Corres, rojo. Este parque acuático se ve mal. Pero hemos roto la siguiente regla. Nada de meterse en el conducto. Ok, veamos. Ahí está el conducto. Vamos. Vaya, este lugar es sospechoso. Solo quedan dos reglas. Jaja, nada de pelear. Oye, ¿quieres pelear? E. Duele. Uno más. Pero lo rompiste. Última regla. Buena suerte. No destruir el parque. Para destruirlo, necesito saltar alto y saltar encima. Puedes hacerlo. Lo estoy haciendo. Deténganlo ahora. Detente. Deténganlo ahora. Espera. No, es hermoso. Detente. Es mi oportunidad. Lo hicimos. Es hora de la siguiente evolución. Guau, se ve real. El siguiente. Dios mío, es mi turno. Guau, mi voz también cambió. Nos vemos medio reales. Vamos a casa. ¿Dónde estamos? En el cielo. Si quieres obtener la siguiente evolución, debo calificarte. Era súper hermoso debajo de la máscara. Espera. Déjame ver. Verdadero. Azul. Cada chica quiere abrazarlo. Sal de aquí. Aléjate de él. Es peor para ti que para nosotros. Era tan popular que sus fans destruyeron su casa. Espera. ¿Qué? Sí. Oh no. Oye, él vive allí. ¿Qué está pasando? Esto es triste pero de nuevo no es malo. Se estaba poniendo a cada anivo arcoiris para ser el mejor. Bueno, primero malo. Pero aún así buena. Gracias. Guau, eres más realista. Él es hermoso. Es hermoso. Soy feo. No eres feo. Sigue adelante en la tierra para obtener la última evolución. Siguiente persona. Salió de la ventilación. Puedo ayudarte. Gracias. Me salvaste la vida. No hay problema. Bueno. Alguien en la vida real se convirtió en el paraería de truco o trato. Guau, estás inspirando a los niños. Bien. Nadie lo amó en toda su vida. Espera, muéstrame. Amo la escuela. Eres nerd. Estoy muy triste. Está bien. Esto es muy triste. Bien. Es feo debajo de la máscara. Feo debajo de la máscara. Esto es muy triste. Pero no es malo, amigo. Bien. Guau. Esta es su cara de la vida real. No eres feo. Siguiente. No puedo salir de este disfraz. Lo siento por ti. Todos se burlaban de él porque era alto. Hermano, pégale. Te estaban acosando sin razón. Estás siendo castillado. Oh no, no. 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 Intentaba obtener la última evolución y convertirse en un humano realista. Muéstrame esas evoluciones. Guau. Esto es extraño. De no realista a realista. Se puso extremadamente triste después de que todos empezaron a odiarlo. Estoy llorando. Esto es muy triste. Era súper alto, pero se puso fuerte y se volvió súper fuerte. Guau. Buena. Bueno. Guau. 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 Eres fanático de Minecraft. Bien. Bien. Gracias. Se estaba convirtiendo a los niños en juguetes. Se convirtió en mutante después de beber la poción equivocada. Es malo. Es una poción normal. ¿Qué es esto? Uh. Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución y convertirse en real. De nuevo malo. Tu pasado no se ve bien. Cuando jugaba al escondite, consiguió su lugar en el baño. De acuerdo. Malo. Rojo. De acuerdo. Siguiente. Chico rojo. Se volvió súper realista, pero quería ser más. Puede convertirse en un tobogán. Su evolución mutante fue repugnante. De acuerdo. Quiero ver tu evolución. Así que vea buena. Guau. Tu cara de la vida real. Sí. Ve a encontrar una mejor evolución. Oh. Está bien. Para obtener la última evolución, debes recolectar todas las diapositivas. No, lo haré yo. Yo primero. No, no, yo lo haré. De acuerdo. El mío está ahí. Entendido. Oye. No se ve realista. Fui estafado. Está bien. Debemos saltar a tus diapositivas. Yo primero. Ja, ja, ja. Salto corto. No, no, no. Nice. Lo que debo ser mejor. Injusto. Lo hizo. Yo también. Guau. Me veo increíble. ¿Qué? Debo ser mejor. Ja, ja, ja. Es real. Puedo volar. No, no. No, no. Esta es mi evolución. What the hell? Ah, esto es. Fue una historia extraña. Pero a veces las historias extrañas son las más normales. Es hora. Mi turno. Lava o cabeza de Lucky. Lucky. Guau. Naranja. Quiero otro. Genial. Y el siguiente. Cabeza de Lucky o sin ojos. Cabeza de Lucky. Cara espeluznante o Lucky morado. Lucky morado. Lucky cian o ser gordo. Quiero otro Lucky. Genial. Tengo cinco Lucky. Silla o auto. Por supuesto, auto. Me convertí en un Lucky. Amarillo o rosa. Amarillo. Guau. Mochila. Alas o helicóptero. Helicóptero. Un diente o muchos dientes. Muchos dientes. Dos ojos. Elegiré dos. Cabeza de pájaro o cabeza de ratón. Elegiré cabeza de pájaro. La última. Cola de pájaro o cola de zorro. Por supuesto elegiré la de pájaro. Soy amarillo. Cian o amarillo. Elegiré cian. Guau. Colmillo grande o colmillo estrecho. Estrecho. Cola azul. Elegiré azul. Cabeza de plátano. Elegiré cabeza de plátano. Genial. De acuerdo. Último. Ojos o sin ojos. Quiero quedarme con los ojos. Guau. Ahora soy cian. Niños. Tengo malas noticias. ¿Qué mamá? Tu papá. El amigo rojo. Murió. No papá. Niños. Por favor encuentren a su asesino. El asesino tenía esta voz. Muéstrame tu voz. No eres un asesino. Muéstrame tu voz. De acuerdo. No eres tú. Es tu hora. No tú. Ahora es tu turno. Chicos. De acuerdo. No tú. Muéstrame tu voz. Es tu hora. Es tu asesino. Hola naranja. Muéstrame tu voz. No eres un asesino. Muéstrame tu voz. Ahora es tu hora. Yipee. No tú de nuevo. Ahora tú. No él. Muéstrame tu voz. Chico espeluznante. Muéstrame tu voz. Prueba tu voz. Hola chicos. Muéstrame sus voces. Por favor. Tu voz. Muéstrame tu voz. O Wengie. Eres un asesino. Quemar. Para obtener la próxima mejora. Deslízate por estos toboganes. Niños. Revisen su altura. De acuerdo. Soy el primero. Eres demasiado pequeño. Encajas perfectamente. Pasa. El camino hacia el tobogán. Vamos a comprobar. De acuerdo. Primero amarillo. Wow. Estoy mejorando. Soy el siguiente. Vamos. O no. Rojo. Wow. Soy el último. Espera. Cian y morado. Wow. Se ve genial. Para obtener la próxima mejora. Gana en la competencia de sustos. B primero. Dios mío. Te daré una B. Siguiente. Bien. Pero una C. Siguiente. Muy gracioso. Muy F. Lo siento. Siguiente. Dios mío. Te calificaré con una D. La siguiente es la chica Luqui. Muy bonita. Una B. Naranja. C. Rosa. Te daré una B. La siguiente es la chica morada en la ventilación. Te calificaré con una D. De acuerdo. Siguiente. Bien. Te daré una B. Wow. Veamos. Te calificaré con un C. También tú. Pero sin el autobús. B. Siguiente. F. No me gusta. Veamos el siguiente. Dios mío. Una B. Bueno. Siguiente. Bien. Azul oxidado. C. Azul amarillo. D. Rojo. Vamos. B. Siguiente. El cian. Wow. Increíble. Te daré una A. Siguiente es el amarillo. F. No me gusta esto. Siguiente. Dios mío. Te calificaré con una D. Marron. No está mal. Una B. Qué chica tan bonita. Wow. También una B. Rojo. La chica era mejor. Te voy a patear. F. Baile azul. Bien. Una B. La próxima vez es el azul simple. Te daré una C. Siguiente es el verde. No. No. Una D. Lo siento. Y una versión femenina. Me gusta. Una B. Amarillo. Wow. Increíble. Dios mío. A. Y el último. También ahí. Son increíbles. Chicos. Wow. Siento algo. Yo también. Dios mío. Genial. Nos hemos mejorado. Para obtener la próxima mejora. Muestra todas las caras de los amigos del arco iris. De acuerdo. Primero. Y veamos la foto real. Bien. Oh no. No muestres mi cara. Lo siento. Lo haré. Dios mío. Siguiente. Bien. Genial. Cara real. Colega. Obama. Siguiente. Mi hermano. Oh no. Demonios. Sí. Sí. Jaja. Hermano. ¿Qué? Jaja. Nerd. Calvo. Oh my gosh. Similar al real. Y el último. Oh no. No muestres mi cara. Lo haré. Debería. ¿Qué demonios? Lo hice. Siento algo. Me he mejorado. Genial. De acuerdo. Ahora necesito encontrar cuál es real y cuál es falso para hacer que mejoren. Voy a verificar tus voces. De acuerdo. El primero. No es falso. Dios mío. Bien. Jaja. Qué voz bonita. Siguiente. De acuerdo. El siguiente. No es falso. Vamos a verificar el tuyo. Voz extraña. Siguiente. No es falso. Quedan cuatro. Sospechoso. Siguiente. No es falso. Tú eres el verdadero. El último. Dios mío. Eres falso. Te eliminaré. Próxima mejora. Vao. Los vemos perfectos. De acuerdo. Ahora queda nuece. Ahora voy a verificar todos sus sustos. El primero. No es sospechoso. De acuerdo. Pasemos al siguiente. Dios mío. Genial. No eres falso. De acuerdo. El tercero. Dios mío. Fue aterrador. Pero eres el verdadero. De acuerdo. De acuerdo. El siguiente. Verifiquemos el tuyo. Sospechoso. De acuerdo. Siguiente. Vamos. Estoy muerto. Fue extraño. Siguiente. Dios mío. Loco. Sospechoso. Siguiente. Dios mío. Vao. Pero no eres falso. Siguiente. De acuerdo. Bien. No es falso. Siguiente. Siguiente. Extraño. Pero luego. No es falso. Y ahora el último. Dios mío. Eres falso. De acuerdo. Lo hicimos. Es hora de mejorar. Vao. Nos vemos geniales. El siguiente paso. Ahora necesitas dibujar imágenes. La primera. No está mal. La segunda. De acuerdo. Bien. Siguiente. Jaja. Qué malos dibujos. De acuerdo. El cuarto. Sospechoso. Siguiente. Jaja. Mal. Siguiente. Dios mío. Jaja. Es extraño. Siguiente. También sospechoso. Creo que eres falso. Vamos al siguiente. Bien. Bueno. Oso azul. Y el último. O no. Dios mío. Eres el falso. Lo siento. Pero te eliminaré. Próxima mejora. Vao. Nos vemos geniales. De acuerdo. Quedan nueve. Ahora te mutaré y veré que sale. Siento algo. O no. Dios mío. De acuerdo. Siguiente. No sospechoso. Bien. Vao. Qué enorme. Siguiente. Dios mío. Qué demonios. Qué diablos. De acuerdo. Siguiente. Extraño. Dios mío. Azul con fallos. Y el último. No. No hagas esto. Me reiré. Dios mío. Eres falso. No soy de verdad. Te eliminaré. De acuerdo. Lo hice. De acuerdo. Bien. Te dan ocho. Hoy es mi cumpleaños. Y necesito comprobar quién es real y quién es falso. Lo comprobaré con los regalos. Vamos. El primero. Este no es un anillo azul. O.M.G. Tú eres falso. Siguiente. O.M.G. Bien. Veamos la siguiente. Wow. Pastel. Me gusta. O.M.G. Azul bebé. Vale. Siguiente. O.M.G. Eso es lo que un verdadero amigo azul daría. Vale. Siguiente regalo. O.M.G. Mutante rojo. Siguiente regalo. O.M.G. Niños. Eres de verdad. Siguiente regalo. O.M.G. Qué diablos. Y el último. O.M.G. Esquive y recrete. Falso. Te eliminaré. De acuerdo. Quedan seis. De acuerdo. Ahora voy a verificar tus sustos. Primero. Eres el verdadero. Siguiente. Extraño. Pero de acuerdo. Siguiente. Sospechoso. Siguiente. Bueno. Eres el verdadero. Dios mío. Buen trabajo. Último. El es falso. Lo siento. Quedan cinco. Ahora necesitamos ver sus rostros debajo de la máscara. Hazlo. Popcat. De acuerdo. Vamos. Qué demonios. Obama. Siguiente. Y el último. Dios mío. El último azul es falso. Necesitamos eliminarlo. Lo quemaré. De acuerdo. Quedan cuatro. Y veamos el siguiente. Revelación de talento para cantar. Veamos los mejores. Primero. Y el siguiente. Y el último. De acuerdo. El segundo y el último fueron los mejores. Solo quedan dos. Verifiquemos tus sustos finales. Uno sea falso. De acuerdo. El último. Dios mío. Eres falso. Perdió. Tú eres el verdadero. He visto todas vuestras caras reales. Ahora será mejor que os escondáis porque si os pillo os enseñaré la cara. ¿Qué? Debemos escondernos. Debemos escondernos. Perdí mi emoción. No puedo ocultarme. OMG. Tan cerca. Nadie me va a ver. Hola gatito. Estaba en el agua. Quédate aquí hasta que salga. O no es tan cerca. Debo salir. Jajaja, te tengo. OMG. Te veo. Debo esconderme rápido. Aquí. Esto es bueno. Wow. Esto estuvo tan cerca. No puedo creerlo. Advertencia. Nuevo asesino que sale. Dios mío. Tan cerca. Estoy a salvo aquí. ¿Estás seguro de eso? Te vino. Nadie me verá. Se está acercando rápido. Rápido. Vence. ¿Dónde se fue? Cerca. Muy, muy cerca. Oh, bonita habitación. Hora del baño. No esperaba esto. ¿Por qué me buscas? Te arrastras. ¿Has oído eso? ¿Oíste eso? PopCat, vienen. Vamos a morir. No te preocupes. Ven. Bra salí. Escuché, amigos. Están cerca. Ayuda. Este es mi escondite. Vete. No sé, parece que es un poco suave. Oh, mji. ¿Dónde debo ir? No tengo una idea. Felicidades. Estoy en cuerpo verde. Se escapó. Ok, hora de salir. Espera. No puedo. Me consume. Tengo que ser rápido antes de que me convierta en caca. Verde. Oh, no. Viejo o nuevo. Viejo. Soy vieja. Alas o super velocidad. Velocidad. Ayudará en el escondite. Flaco. Ni seré. Mientras tanto. Dora, debemos escondernos. Impulsarme. Ok. Oh, my God. Gracias. Hola. ¿Dónde está el próximo? ¿Dónde está el próximo? Baja. Popcat ayuda. Debo escapar. Verde. ¿Qué es esto? Alto. Pelo largo. Pelo largo. Oh, my God. Me parezco a Greenfield. Mi ojo. Hey. Amigo verde. Baja dora. Rápido. Me escondo aquí. No hay nadie aquí. O no, él me va a atrapar. Ven aquí. Oh, my God. O no tan cerca. Sal de mi apartamento. Espera, ¿qué es esto? Te voy a comer. No. Mientras tanto. Estoy atrapado aquí. Me esconderé aquí. ¿Qué haces aquí? Lo que hiciste. Espera. Corre. Viene rápido. Aquí. Soy demasiado gordo. Voy a pedir ayuda. ¿Nani? ¿Qué necesitas? Ven. Aquí. Oh, no. Voy a ver lo que puedo hacer. Ventila. Me escapo de nuevo. Solo quedan cuatro personas. Vale. He oído que este tobogán me añadirá camuflaje. Guau. Corto. Bonito. Azul. Tengo camuflaje. Ojos grandes. ¿Dónde estoy? ¿Alguien me lo puede decir? Te veo. Voy a por ti. O no, él viene. Debo deslizarme. Lo hice. Estoy de vuelta. ¿Dónde me escondo? Sé dónde. Ok, bloques. Están detrás de mí. Oh, cat rápido. Tim. Cambiando a globo aerostático. ¿Dónde están? Creo que hay alguien ahí abajo. O no debo ayudarla. Estoy aquí, Nux. Oh, no. Soy demasiado gordo. Ven, Nux. No puedo saltar aquí. Yo también. Ven. Aquí rápido. Rápido. No quepo. Creo que es mi fin. No, mami. Un like y suscribirse igual a una vida para mami. Estoy de vuelta. Desplegando cuatro amigos naranjas ahora mismo. ¿Por qué están tan cerca? Rápido. Uf. Me abandonaron. Estoy bien. Te voy a llevar con mi padre. No, estoy perdiendo. Padre, lo tengo. Por fin voy a ver su cara. Nunca. Salí. Vendré por él. Se acabó. Espera, ¿qué pasa? Poción. Soy invisible. ¿A dónde fue? Carrera rápida. Fácil. Veo a alguien. Oh, my God. Encuéntralo o te mostraré tu cara también. Ok. Él está aquí. Te veo. Ha muerto. Popcat, puedo olerte. Oh, no. Salgo corriendo. Me hago visible. Debo esconderme rápido. Miedo. Puedo entrar. Miedo. ¿Dónde se fue? Aquí. Tengo el último bloque. No había nadie. Ven aquí. ¿Cómo hace esto? Déjame ver qué está pasando aquí. Rápido o moriré. Tengo una idea. Lo siento. ¿Dónde se fue? No lo sé. Fácil. Ganaré esto. Ya viene. No, 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 no. Familia Púrpura. Mi hombre me dejó. Lo amaba. Eres la chica de Pertel O.M.G. Espera, alguien está aquí. Sal. Ayúdame. Ya viene. Ve allí. Voy a entrar. Ok. Es demasiado grande. Vamos. Sí. Lo hice. Ven. No has encontrado a nadie. Por favor no me mates. Lo haré. Te estamos reemplazando. Espera. ¿Qué? Puedes salir. Ah, es mi hora. Estoy listo para matar. Tengo 300 IQ plays. ¿Dónde estás? Estoy bromeando. Sé que estás bloqueado. No. Está tan cerca. Vamos a llegar al agua. Saltó al agua. Lo encontraré, jefe. Wow, ¿dónde está el agua? Ven aquí. Espera lo que está pasando con la gravedad. Baja. Ja, ja. Debo encontrar un buen lugar. Aquí es perfecto. Fácil. Hey. Ja, ja. Baja. Vale, hora de volver. Wow, ¿dónde me teletransportó? Ven, espera. Se están duchando. Espera, Amanda. ¿Ah? Oh, no. Ella me salvó. Fácil. Nana la atraparán y yo ganaré. Estamos en el mismo lugar. Están aquí. No, nos mataste. No, yo te maté. Me grandé. Ja, ja. Tuve un fallo. Estoy fuera del mapa. No, él ganó. No, él ganó. Jazz. Amigo rojo y otros están muertos. El amigo verde es el primer sospechoso. Él nos estaba molestando. O Dios, él era malo. Veo una pluma amarilla. ¿Fuiste tú, amarillo? Nunca haría eso con él. Agarraba a la gente, pero no a él. Así que nunca lo hice con rojo. Ella está mintiendo. Ella está mintiendo. Ella lo asustó. Hora de cenar. Mis hijos. Oye, déjame. No me siento bien. ¿Dónde está nuestra mamá? Asustaremos su corazón. No me siento bien. Mamá, mamá, mamá. Hijos. Entonces tenemos al asesino. No, no fui yo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto, hermano? Oh, Dios. Lo siento. Pensé que eras rojo. Espera. ¿Así que querías matar a rojo? Permíteme mostrarte lo que me hizo. Oh, Dios. Qué bonita casa. Permíteme mostrarte lo que me hizo. De acuerdo. De ninguna manera. Creo que podrías haberlo matado como venganza. Molado. Molado fue asesinado. ¿Por qué hay agua? Oh, Dios. Stevie, ¿lo hiciste tú en el baño? Jugmen, papá, ayuda. ¿Mataste a rojo? No, lo convertimos en uno de nosotros. Me duele la barriga. ¿En qué me he convertido? ¿Por qué soy un inodoro? Oh, Dios. Pero, ¿qué pasa con Luquis? No, solo morado y amarillo. De ninguna manera. Pero, ¿qué pasa con Luquis? De acuerdo. También les dimos puñetazos. Los mataste. Vas a ir a la cárcel. Espera. ¿Qué? Rinase, ¿por qué hiciste esto? Quería sacudirlo. Oye, ¿quieres un batido? Sí. Tan bueno. Brother, no, no. Nanana, U.M., qué diablos. ¿Quieres un batido? Sí. Tan bueno. Así que lo mataste. No, mutaron. No siento mi cuerpo. Yo también. ¿Qué? Se volvieron repugnantes. Sí, pero espera. Ahora necesito probar mi propio batido. Espera, escucho algo. Ay, ¿por qué me asustaste? ¿También asustaste a Rojo? No, estaba enojado con nosotros porque estábamos cantando. Deja de cantar. Deja de hacerlo ahora. Ja, ja, ja. Ahora es mi turno de asustarte. Así que, ¿ganaste esta batalla? No, porque tenía un ejército de Lukis. Pensaste que me venciste. No por mucho tiempo. Lukis. Ataquen a él. Nuestro papá nos dijo que te derrotáramos. Así que... Ja, ja, ja. Perdiste la cabeza. Guau, Lukis son fuertes. Verdad. Oh, no. Están muertos. ¿Quién hizo esto? Espera. ¿Qué? Técnico. Vuelve aquí. Oh, no. Me encontraste. ¿Qué es este lugar? No lo sé. No maté a Rojo. Todos me acosaban. Incluso los niños. Tiene una barba falsa. Definitivamente no es sospechoso. Oye, ¿quién eres? Yo soy Skibibaby. No, me refería a él. ¿Qué haces aquí? Tenía mucha hambre y comí Lukis. Lo siento. Espera, ¿qué? Espera, no me siento bien. Tenemos que salir de aquí. Vamos a destruirlo. Oh, Dios. No me siento bien. Finalmente. Nunca comas Lukis de nuevo. Para mí no eres sospechoso. Espera, ¿por qué alguien está gritando detrás de mí? Hey, dime una cosa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando, chicos? Porque vimos a Rojo muerto y él me convirtió en una pizza en el pasado. Disfrutar de la pizza. ¿Qué diablos? ¿Lo mataste por esto? No, nunca. ¿Quién hizo esto? ¿Mataste al amigo Rojo? Nunca. Él fue mi creador. Crearé los mejores memes de todos los tiempos. Niños, entren. Soy el primero. Zapato con hebilla o nada. Zapato con hebilla. Wow. Camisa negra. Esto es genial. Pelo largo o normal. Pelo largo. YouTube o TikTok. TikTok. Delgado. Micrófono. Me toca a continuación. Sombrero rojo o gorra de piloto. Rojo. Genial. Gafas o gafas extrañas. Las normales. Pantalones blancos o verdes. Blancos. Camisa roja o azul. La roja. Cadenas. Y barba. Esquivir y bob. Es mi turno ahora. Morado o verde. Morado. Wow. KFC o McDonald's. McDonald's. Payaso o cabeza de Grimnase. Grimnase. Wow. Batido de Grimnase o normal. Grimnase. Genial. Alto. Cuchillo. Bueno, creo que están listos. Ja, ja, ja. Oh Dios, es increíble que te haya creado. Oh Dios, está muerto. ¿Quién hizo esto? Naranja. ¿Mataste a Rojo y a él? No, pero él convirtió a mis hijos en mutantes. Creo que es hora. Ja, ja. Estos niños son perfectos. Déjame llevarlos. Por favor. Los convertiré en mutantes. Son perfectos, ja, ja. Oh Dios, él era muy malo. También hizo una batalla de sustos con nosotros. Batalla final de amigos arcoiris personalizados versus normales. Amigos sean versus amigo largo. Ven aquí. Ahora yo. Mi turno. Ja, ja. Hermano. Naranja es un perdedor. Ganaste. Azul versus azul amarillo. Ven aquí. Ah, 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 qué. Amarillo es el ganador. Siguiente amarillo versus amarillo. Victoria fácil. Mi turno. Amarillo personalizado es el ganador. Morado o marrón. Será una muerte fácil. Ve. Mi turno. Marrón gana. Ahora rojo versus cíclope azul. Empate. Empate. Mancha verde versus amigo verde. Ven aquí. Ahora me toca a mí. Mis bebés ganaron. Así que el resultado es que los necesitamos en el capítulo 3, chicos. Así que lo mataste como venganza. Lo golpeé porque golpeó a Azul. ¿Por qué no pueden ser perfectos? Ustedes también me decepcionan. No hablamos del doctor rojo. Oh, Dios. Así que lo mataste. No. ¿Quién hizo esto? Camarógrafo. ¿Mataste a Azul? No. Solo estaba mostrando sus caras. Voy a mostrar todas sus verdaderas caras. Primero rojo. Técnico. Lo siento. Fui rojo todo este tiempo. Oh, Dios. Muy buen giro en la trama. Luego amigo Sean. ¿Una chica? Sí, era una chica. ¿Qué me has hecho? Azul. Oh, Dios. Naranja me hizo esto. Hola, amigo. Siguiente. Naranja. El hombre G. Siguiente amarillo. Un piloto. Ja, ja. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? No. No. Por favor, detente. Puedo explicarlo. Bienvenidos a sus nuevos cuerpos, amarillos. Me convertiste en un monstruo. Wow. Historia triste. Él te cambió. Verde. Estás ciego. Déjame ir. Wow. Triste. Morado. Yo me m'linda cara. Siguiente son Lukis. Camarógrafo. ¿Qué? Último. Amigo rosa. Wooly. De acuerdo, eso es todo. Así que no lo mataste. Wow. Sí. Stevie Bob. ¿Mataste al camarógrafo? No, lo prometo que no lo hice. Creo que estaba demasiado gordo para este juego. Mi cena. Mamá ayuda. Es hora de atraparlo. Es demasiado pesado. No puedo sostenerlo más. Es demasiado. La la la. Amo a los amigos arcoiris. Yugmem. La próxima persona para asustar. ¿Crees que puedes asustarme? Nunca. Jaja. Fácil. Nana. Yugmem. ¿Qué es eso? Animales adorables para montar. ¿Qué? Jaja. Vamos. Eres demasiado gordo. No, nunca. ¿Qué has hecho? Es tu turno. ¿Por qué hiciste esto, hermano? Lo siento. Me gusta asustar a la gente. ¿Qué está pasando? Oye tú. ¿Qué? Conozco la voz del asesino. Escúchala. Entonces, si revisamos sus voces, sabremos quién es el asesino. Vamos a ver. Claro. No sospechoso. Claro, pero no es él. Tú. No sospechoso. Mmm. I just got the Grimish Shake. Ooh, that sounds delicious. Do you want the Grimish Shake? Yes, it's so nutritious. Bien. Ahora ustedes chicos. No sospechosos. Skibidi-kapi-barra-ra-ra. Skibidi-kapi-barra-ra. Skibidi-kapi-skebidi-skebidi. Skibidi-kapi-skebidi-skebidi-tap. Karas feas, pero no sospechosos. Skibidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi-skebidi. De acuerdo. No sospechoso. ¡Qué diablos! No sospechoso. Tú. Siguiente Siguiente Vampiro Último No quiero cantar Bebes Es el asesino Policía baby, se acabó para ti ¿Estás seguro de eso? Sí, vamos Mira hasta el final Creo que es la hora Ok, así que este será mi amigo morado He vuelto con equipo, bebe esto Ok, gracias Siento algo Wow, estoy naciendo Ok, tengo que elegir Dientes afilados o respiraderos Vents Manos cortas o muy largas Largo Wow, soy alto No es bueno Mirar por la ventana o respiraderos Vents Respiraderos o casa Por supuesto No parezco un niño normal Sin piernas o piernas largas Sin piernas Calvo ¿Qué es este chico feo? Mamá Por favor Deja de decir eso Lo llevaré para investigarlo Ok, muéstrame tus habilidades Ok, tengo opción de saltar a desahogarme Wow Y ahora puedo agarrar a la gente ¿Dónde fue este niño? Bien Primer amigo listo Hora de más Ok Siguiente familia Haz que este niño trabaje más rápido Lo necesito para mi granja Hola, soy el doctor Toma esta opción De acuerdo De acuerdo Tengo que elegir entre corona o gorra Corona Wow Alta o pequeña Alto es mejor Inteligente o tonto Inteligente Wow Ser azul o amarillo Azul 100% Gordo o delgado Gordo Asesino o amigable 100% asesino Jaja, esto es genial Asustar o tener miedo Asustar ¿Qué diablos? Bien Salgamos de aquí Ja El próximo bebé para mi colección ¿Qué? Lo siento Ven, bebé Él debe trabajar para mi 24 diagonal 7 Azul Muéstrame tus habilidades Bien papá Te mostraré Truco o trato Habilidad para abrazar Wow, soy aterrador Veo al próximo amigo arcoiris Toma su nacimiento rápido Quiero comer Wow, wow, wow Espera ¿Qué? Quieren comer al niño ¿Qué quieres? Toma esto Mamá ¿Qué debo elegir? ¿Fiona o parecerme a un doctor? Doctor Buena pinta Cabeza grande o sin ojos Cabeza grande ¿Qué es eso? Sospechoso o no sospechoso Sospechoso O no soy sospechoso Asustadizo o ser rojo Asustadizo Soy malvado Ojos hermosos o extraños Ojos Comer de la basura o intimidar a los niños Matón Leche Quiero un poco de leche Ja, aquí lo tienes Ven conmigo Papá, tengo habilidades especiales ¿Qué? Wow, solo quedan dos para mi experimento Tenemos un bebé increíble Que vamos a ir a la cárcel porque odio a los bebés Ok, esta es la familia perfecta Hola, soy tu doctor Hola, bebe esto Comer cerebros o ser pequeño Cerebros Ser naranja Am, no me veo bien Ok, siguiente Agresivo o pacífico Agresivo Puedo volar Sí Cara de Jeco o pies normales Jeco No, 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 no O un jeep Me veo perfecto ¿Qué es esto? Papá Oh, hermano Detente Eres feo MMM Buena comida ¿Quieres ser mi papá? Si tienes una gran habilidad Gracias, pero ya tengo uno Genial Solo queda uno Esta familia alta es perfecta Es hora Bebe esto Soy el doctor De acuerdo Wow Lengua larga o shre Lengua Mi lengua Manos agitando o manos simples Agitando Mis manos están agitando Dinero o tres dedos Tres dedos ¿Qué es eso? Vamos más allá Verde o azul Verde Wow Me veo impresionante Ok Tenemos a todos los niños Dale like y suscríbete antes del susto final Tengo que hacerte ver mayor De acuerdo, papá Primero el púrpura ¿Qué está pasando aquí? Vamos Wow Wow Está funcionando Vamos Siguiente Robó a estos niños No puede ser así Tres Dos Uno Oye Déjanos salir por favor Ja 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 Su poción se escondió Usted nunca lo encontrará Niños Vengan conmigo Saldremos de aquí Vamos Saltemos rápido Sí Salten chicos Aquí está la primera poción Toma esto Lo encontré Wow Te ves increíble Vamos más lejos Lo hice Ok Esto es peligroso Él está ahí Naranja Toma tu poción Aquí está Regresen niños Rápido O creo que aquí está la siguiente poción Voy a revisar este baño Lo intentaré a continuación Abrirla Tienes suerte Aquí están las últimas pociones Toma esto Ok Te ves perfecto Saldamos de aquí Un año después Ok Escapamos de la cárcel Fue difícil pero posible Tengo su dirección Es hora de destruir Todos ustedes van a la cárcel Estamos cerrados de nuevo No puede ser así Papá No te preocupes Si salimos Obtenemos la próxima evolución Y destruir policía Hora de Eratmen ¿Qué? Ja 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 Vamos a ver lo que hiciste Fue a la cárcel por usar niños para atacar al policía Barry ¿Qué? Espera ¿Qué? Ataquen a los niños Esto es extremadamente malo No, por favor Nació para ser amigo de Orange Quiere escapar para convertirse en mutante ¿Quieres escapar? Sí No Siguiente persona Él era Homskaring niños desde el nacimiento hasta la muerte ¿Por qué haces cosas como esta? Bra Mal Él fue arrojado a la cárcel por Barry el policía Se enamoró en la cárcel de la novia del policía Barry ¿Qué? De ninguna manera Nana Nana Oh, hola Oye, ¿te gusto? Sí Vení Bésame Malo, 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 extremadamente malo Ella lo ayudó a escapar y están juntos ¿Qué? Ven rápido Gracias Vas a ir a la cárcel Me robaste a mi chica Ja 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 Lo hicimos Siguiente Era demasiado alto para este mundo Era tan alto que su novia solo le veía los pies No, estás mintiendo No, no lo soy Era tan alto que se le rompían las piernas Él está tratando de escapar de la cárcel para conseguir la próxima evolución de miedo La siguiente persona que quiere escapar Es malo para mí Siguiente No te escondas De acuerdo Le pedía a la gente que le echara una mano y luego los metía en los conductos de ventilación Muéstrame Na 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 Esto no está bien Rojo Estaba tratando de comerse a todos los seres humanos del planeta Oh, no Detente Empezó a comerse a todo el mundo y se estaba convirtiendo en gordo Bien, porque yo también soy gordo Explotó después de comerse a todos los seres humanos del planeta Te vas a quedar en la cárcel Mi turno Estoy estresado Ustedes dos son malos ¿Qué? No, 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 no Oh por Dios Y estamos cerrados Papá, no puede ser así Si escapamos tendremos una nueva evolución Ok, déjame ver Jaja, lugar secreto Entra aquí Fácil Wow, mejoraste Siguiente Bien Oh por Dios Míralo Siguiente Oh por Dios Verde Zombie Naranja Oh por Dios ¿Qué es eso? Ok, creo que todos salieron Ciérrenlo Ok, vamos a destruir al policía Creo que olvidé algo Oye, ¿qué hay de mí? Policía Berry Se acabó para ti ¿Estás seguro de eso? Sí, vamos Oh my God Bien, ¿quién tenemos aquí? Algunas personas extrañas Déjame calificarlos Quiero ser el primero Comió demasiados niños y se volvió gordo Hacía cárceles y metía a niños buenos que nunca habían cometido un crimen Era repugnante y olía mal Bueno, todo indica que eres una mala persona Vete al infierno Oh ¿Qué? No, 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 no No Próximo Era un buen niño, pero se convirtió en mutante por el rojo Cuando tenía pesadillas, empezó a crecer Quería mostrar su verdadero rostro ahora mismo Espera ¿Rostro real? Sí Así es como me veo Blankybox Bueno, pero aún necesito ponerlo en mal lugar No Siguiente Puede correr a través del planeta en menos de un segundo También quería mostrar su rostro Su rostro quedó destruido porque cayó de un acantilado Wow De acuerdo, muéstrame tu rostro real Wow, qué lindo rostro Ve con los buenos niños Siguiente Después de la evolución se volvió súper agresivo Era el mejor amigo de Penny Goose Bajo su máscara hay una persona hermosa De acuerdo, parece malo Ve con el rojo Último Fingía ser un juguete en la guardería Siempre fue el monstruo más gordo del mundo Quería mostrar su rostro, pero tiene el cabello muy largo De acuerdo, esto no está mal Ve al cielo Bueno, así que ya terminé por hoy Recuerda siempre ser bueno y no comer niños Raja Desliza desde cada diapositiva o mostraré tu rostro real al final de este video ¿Qué acaba de pasar? Espera Dame regalos Plátano No, murió Siguiente Estatua Libro Pelota No No, está embrujado Es falso Entra No puedo No, 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 no Oh no Todos murieron Oika Dijo que debo deslizarme en cara a tobogán Así que vamos Lo lograste en una diapositiva de 10 Dios mío Aquí está tu recompensa Quítales las máscaras Dios mío No No Oh my god Lankybox Justin Lo siento Oika Siguiente Lo siento No Jenny No quiero ser expuesto como ellos Siguiente Wow No Farmer Flamingo Red Tubers No Me desmayé Unos momentos después ¿Dónde estoy? Dios mío Es el siguiente tobogán Soy el primer Eres demasiado pequeño ¿Qué? Oh my god Estoy bien Oh my god ¿Qué? La policía viene Tengo que correr Dios mío Debo hacerlo ahora Lo hice Ah No puede ser así Día siguiente Ve a cuidar a tu hermano Ok Papá Dios mío Es muy difícil No Es para niños Ve a jugar aquí No Ve a jugar Ayuda Hermano Estamos subiendo ¿Por qué se detuvo? La siguiente diapositiva Está aquí Dios mío ¿Qué es esto? No me deslizaré sobre eso No No Es mi turno Espera Espera ¿Qué es esto? Debo volver Quiero ir al baño Vamos a deslizarnos Pero estoy vivo Sí 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 Camere Día siguiente Solo quedan cinco toboganes Pero espera ¿Por qué estoy aquí? Vas a ir a la cárcel por lo que le hiciste a tu hermano No Ayúdame a evaluar a esas personas Y te sacaré de aquí Dios mío Oika Dale Me gusta Suscríbete y comenta tu nombre para entrar en el sorteo de una tarjeta de regalo de 10.000 Robux Déjenme asustar con saltos repentinos Destruyeron a todos los que entraron a su casa embrujados Dios mío Eso es malo Asustaban a la gente en la noche Espera Muéstrame tu susto Nunca jamás Mal Nadie fue a su boda Espera Eso es triste Pero sigue siendo malo Siguiente familia Son feos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento Era una broma Te doy un sí Los espejos se destruían después de que ellos se miraban en ellos Mira este espejo Dios mío Está bien Es peligroso Estaban en un show de modelos y todos vomitaron Después de esto nunca salieron de su casa Todos los que los miraron murieron Vamos a probarlo Míralos Oika Eligieron Siguiente grupo Libre Espera Se parecen mucho Somos libres Hacían todo lo que Jenny les decía que hicieran Voy a besar a Popcat No Policía Hicieron una cárcel solo para Nets Amo la escuela Vas a ir a la cárcel Jajaja Espera Eso es realmente malo Rojo Acosaban al director de la escuela No es bueno Ay Me golpearon Yo era el oficial aquí Novato Oye Siempre estaba peleando con el policía sirena ¿Por qué se pelean chicos? Porque es una copia Dios mío Se comió a su esposa e hijos Por lo que engordó mucho Eso es ilegal Ve aquí Siempre orina con el baño cerrado ¿Por qué tío? Pero sigues siendo una mala persona Ve adentro Estoy tan cansado Bueno Sobre el último debo contarte una historia ¿Dónde estoy? ¿Quién me puso aquí? ¿Azul, rojo o verde? Por supuesto Azul Ah ¿Qué me pasó? Soy azul Orejas grandes Caca o corona Caca Quizás orejas grandes Wow Me veo raro Siguiente Ojos y dientes Girl Soy un conejo azul feliz Feliz Me parezco a Moacademy Alto No Wow Esta historia fue triste Vamos a calificarlo Detente Fue creado por el creador de campamentos Antes de convertirse en un juguete Era un nerd Nunca hace caca correctamente Lo hace al lado del inodoro Eso es asqueroso Lo siento Malo Fue condenado a muerte y pidió un niño como su última comida Eres malo Ok Lo siento pero para esto no eres niño De acuerdo Lo hice todo ¿Puedo irme? No De esta fe No Ja 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 Debo escapar Rápido Ellos vienen Los helicópteros están aquí Desliza desde aquí Ahora De acuerdo Es el próximo tobogán Están cerca Debo salir Lo hice O no Vienen Estoy aquí ¿Dónde está el tobogán? Aquí No hay forma Moriré O mostraré tu rostro Dios mío Murieron No cierres esto Debo Sí, estoy vivo No puede ser así Solo quedan dos diapositivas No puedes ganar Sí Uyme Dios mío ¿Dónde estoy? Deslizaremos primero y destruiremos tus planes Dios mío Todos murieron No arriesgo Debes hacerlo o mostraré tu rostro No ¿Dónde estoy? No Debo deslizarme Rápido Lo hice Estoy vivo Solo uno queda Dios mío Debes cruzar esto para llegar a la diapositiva Pero ten cuidado Es realmente peligroso Fácil Atrápalo O no Rápido Tiburón Lo hice Lo hice Ahora es difícil No para mí Ja 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 Fácil No puede ser así Él me atrapó Tonto Perdedores ¿Qué? El próximo Ja ja Fácil Esto es demasiado fácil Burj Khalifa Es muy alto Vamos Lo hice Último salto Mátalo Lo hice Voy a ganar y mostrar tu cara Por favor No No quiero mostrar mi rostro Sí Ven aquí Oye Para Novato Vamos rápido Por el tobogán Tan cerca Vamos Terminó No Espera Puedo juzgarlos para darles una oportunidad más Vamos Somos Lankybox Somos Lankybox Mutante Tuvo una idea aterradora de matar a Popka Ven aquí Mal Estaban secretamente enamorados Mal Tenían millones de espectadores en YouTube Eso es bueno Ve al cielo Siguiente Soy un titán Detente Eres demasiado grande Estaban destruyendo Brook Human porque eran los más grandes del planeta Estaban destruyendo a las personas solo con sus pies Ve al infierno Rápido Guau Se cayó Siguiente ¿Por qué estás triste? Perdí mis emociones No puede ser No puede ser Estaba muy contento porque se estaba transformando en los amigos del arco iris Víjame de él Estaba ganando toneladas de dinero de los niños que bailaban en sus shows con disfraces de mascotas Nunca había sido amados de amor Nunca había sido amado de verdad Pero tenía tres esposas que estaban con él por el dinero Oye eso es triste Pero eras una mala persona Siguiente También perdí mis emociones Te ayudaré No te preocupes Ya hay Gracias Ve al cielo Siguiente También perdí el color Déjame ver Gracias Ve al cielo Y el último Hola, pintabas Empezó a orinar en el inodoro cerrado después de la tristeza Guau, esto es triste Pero ve al cielo Era la persona más triste del mundo Esto es realmente triste Ve al azul Se derritió por el sol Oh, genial Puedes irte Gracias Jaja, lo hice Espera, siento algo Persona que morirá igual a mostrar el rostro Guau, su cara se mostró Mi tubo Ayuda, dueles Lo hice Oh, güey, sí Chicos, gracias por ver Nos vemos